Hola Socráticos del Ritmo, soy Sócrates el guitarrista, bienvenidos a un nuevo capítulo de... de Gilda. En vez de estar haciendo comparaciones de pedales vamos a hacer un blind test y bueno este va a ser el primer vídeo vamos a ver cómo resulta voy a hacer este vídeo blind test la comparación de los dos pedales y después de una semana puede ser les lanzo la respuesta entonces la idea es que en este vídeo ustedes me comenten lo más posible cuál creen ustedes que es el pedal que voy a presentar ahora. Tengo estos dos pedales, se ve, no se ve, no se ve, ahhh, bueno tengo estos dos pedales, este es un Tube Screamer, Ivanes Tube Screamer TS 808 por esta parte y este que... este mira, esta pedalera le puedo sacar un montón de vídeos más así que tengo un montón de vídeos con esta pura pedalera. Esta pedalera tiene emuladores de efectos y entre los emuladores de efectos que tiene tiene un emulador del Tube Screamer. ¿Exactamente de cuál Tube Screamer es? Mmmmm, no lo sé, a ver, veamos el manual. Manual de instrucción. Lo encontramos, lo encontramos. Ah, mira, justo. Ya, según lo que dice el manual simulación del Ivanes TS 808 utilizado por muchos guitarristas como realzador. Entonces el emulador que trae del Tube Screamer es justamente de este modelo del TS 808, no del otro como se llama TS 9, no es de ese, es de este. Entonces mejor todavía, debería sonar lo más parecido posible. Ok, Socráticos, antes de comenzar les voy a explicar cómo está conectado y cómo lo configure para que sonara lo más parecido posible. Vamos, la conexión es súper simple. Acá está mi guitarra, a este cable. Paso por aquí por el Tube Screamer, después paso por este cable acá a la pedalera, a la Zoom G2.1NU bla 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 y después salgo por este cable hacia el amplificador. Esas son mis conexiones. Ah, ahí tengo este cable que son el cable de alimentación de este pedal y de este pedal, con un transformador de 9 volts. Les voy a explicar... Ah, aquí hay algo, hay algo puntual que quiero hacer una prueba de sonido antes porque los típicos ñoños de internet de los pedales me van a decir, no teníais que haber conectado a este pedal en cadena con este otro porque el sonido de la guitarra se degrada, sobre todo porque pasa por la circuitería de este, etcétera. Para que quedemos claro, ese pensamiento de algunos puristas, digamos, del sonido, de cierta forma es verdad. Estamos hablando, para que me entiendan los que no cachan mucho esta idea, estamos hablando cuando pasamos por el circuito cuando el pedal está apagado. Este pedal está apagado y este pedal, entre comillas, está apagado porque estoy en un patch en donde no tengo nada configurado. Así es que suena sin nada, está sin ningún efecto, está como pasando como un bypass. Entonces, dicen que este pedal, sobre todo este que es digital, totalmente digital, me va a cambiar el sonido, la potencia, la impedancia, como queráis llamarle a la cuestión y va a cambiar el sonido. Entonces, vamos a hacer una prueba. Yo voy a probar el sonido, los dos pedales apagados y como suena, limpio y después voy a hacerlo, me voy a saltar este pedal y voy a pasar solamente por este. Pero ahora, por los dos pedales estoy pasando. Este es el sonido. Esta guitarra suena mucho, así que se demora un montón en apagarse el sonido. Ya, ahora voy a, para que vean cómo lo voy a hacer, voy a desconectar este, que es el del amplificador. Vamos a desconectar este, que va hacia la zoom y me voy a conectar directo aquí. Ahí está el truco. Entonces, ahora estoy pasando solamente por este pedal y sin encender. Y voy a hacer la misma prueba. Si, parece que por ahí termino. Y es el sonido. Bueno, después lo van a, o sea, ustedes lo van a escuchar bien con audífono o algo así. Pero, no lo voy a hacer así. Voy a hacer la prueba. Ah, me la embarré. Ahí. La voy a hacer como la tenía predispuesta porque yo sé que el sonido no va a cambiar tanto. Entonces, ¿cómo tengo configurado? Esto, el Tube Screamer 808, que es un Tube Screamer análogo, tiene tres controles. Voy a hablar de los controles que tiene ya. Y después les voy a mostrar cómo configure la zoom. Esto es simple. Tiene tres controles. Level, este se llama Tone y este se llama Overdrive. El Level es, obviamente, el volumen. El Tone es el tono. Lo voy a bajar todo en medio. Y Overdrive es la cantidad de saturación que le voy a poner. Bueno, ya. Eso es, bueno, súper simple en este pedal. En este pedal es un poco más complejo. ¿Qué es lo que tenemos en este pedal? En este pedal yo tengo el banco H0, que lo tengo configurado con nada para que suene limpio. Entonces, tengo, yo ya había configurado este banco acá. Y acá tengo, como si ven, si alcanzan a ver ahí, que dice Tube Tube, Tube TS 808. Ya, aquí configure el Tube Screamer. Para configurarlo, en su pedalera zoom, ustedes van aquí, con esta, con la ruedita de, ¿cómo se llama esta ruedita? Se llama Play. Van con la ruedita Play y van hasta el punto que dice Drive. Vamos a Drive. Y ahí está. Y después se van moviendo, bueno, con los, con las flechas nomás, hasta que lleguen hasta ese punto que dice Test Scream. Con estas flechas van moviendo hasta que lleguen a Test Scream. Y los controles que tiene son los mismos, pero se llama Gain, Tone y Level. ¿Ya? Pero no están configurados, si se fijan ahí, no están configurados como el pedal que lo puse todo a la mitad. Este es el tono, o sea, esto es como lo configure para que me suene lo más parecido a eso. Así es que, bueno, ahora voy a hacer el, el demo, digamos, habiendo explicado cómo se configuraba. Pero por ahora, nos vamos a salir del, de ese patch, para dejarlo limpio. Y vamos con este. Ahora lo vamos a activar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!